De verdad, no sé, yo iba a ser la duda que me veo Y cuando lo veo, no vas a trabajar para el cine No lo veo, es que el caso es que no lo veo Y vivimos cerca y no lo veo No le puedo preguntar por qué no lo vemos Pero el día que lo vea, sí es que me lo cruzo algún día Y estar solo se lo juro, no lo veo Me reiré porque me dirá que viví Pero aquí la pregunta es, ¿madrías te gusta? A ver, es una persona que he visto mucho tiempo, ¿no? Y no le tengo un montón de cariño ¡Ah, chao! Decile, dile, te cachoqui Y si se enrique, ¿por qué sí? ¡Ah, esta es buena! Esta es buena, ¿eh? Esa es buena, ¿qué? ¿Cómo te llamas, Gabriel? Esa es buena, eso es lo que voy a hacer Esa va a ser la pregunta que le hago cuando lo voy a hacer Hola, ¿quién tal? ¿Tienes TikTok? ¿Tienes TikTok? Aunque antes de aquí a quien lo vea, a lo mejor se me ha olvidado Lo de yo que esté frente En tu rito, puse, tenés el corazón Detrás de leer en cuando escuchas algo de él No dejar de decir cosas Qué mujer más hermosa que otros Gracias Pero te gusta Es que no, ¿eh? ¿Quién dejó a quién? Porque él fue Él está loco No me voy a contar la historia porque no sé si es que él Porque si fuera él la cuento Pero vamos, me notaría las seis de la tarde Se la cuento Pero como no sé si es que él No quiero liarla porque él tiene su pareja Él tiene su pareja Pero no quiero hablar de alguien que No tiene su pareja Y a lo mejor me estoy confundiendo Y es que él se está haciendo pasar por el vuelo Y el casualidad Se ha estado siendo directo De acuerdo a mi historia Creyéndose que era su panel de drag Sería un poco Un técnico No, no sé si eres tú No la voy a contar Además que tú para qué quieres la cuente Si supuestamente eres esa persona Ya sabe la historia completa Y vivir el carne y hueso Yendo sobre Es una oportunidad No sé si No sé si eres tú Si You Imagínate que lo ves Y estoy aquí dinos Ok Pobre esta persona informs ¡Gracias! al principio de estar junto y no te lo voy a decir porque el hijo de puta me puso los cuatro balones primero que me hiciste estar junto y me hizo como la pelotilla de venga, vamos a hacerlo juntando este aquí ¿verdad? ¡No! ¡Sí, Gabriel! ¡Sí! Así fue la historia ¿eh? ¡La aurora! ¡Claro! ¡El cabrón! ¡Tú sabés! ¿eh? Si quieren que hable de ti, hable de ti a lo mejor no eres tu pobrecito si no eres tú de mi hermana sabe que no se ha echado tanto cuenta que estoy contando pero que estoy contando, pero si me puse un puente bien puente y... y yo me enteré como otra persona cuando me enteré pero me parecé fatal porque ya llevaba un año coger y me lo puso doscientes veces en el farcón me lo dejé, me lo volvió y como sé, todas las que volvíamos o sea, le pregamos te quiero tal cual, venga, vamos a hacerlo claro, yo que soy romántica porque dije, me puse te quiero tal cual 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 no puedes decir que te confuse te quiero tal cual te quiero tal cual te quiero tal cual te quiero tal cual así te quiero tal cual lo dejaste solo en Santa Ponsa Música 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 Música